¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tiempo con Dios. Mi nombre es Arturo Martínez. Gracias por estar conmigo en este momento. Hoy vamos a estar meditando sobre jueces, capítulo 9, versículo 46 al 57. Y el tema sobre el cual vamos a estar pasando este tiempo es de un triunfo sin Dios a la tragedia. Así que les pido que escuchen la palabra del Señor. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquén entraron en la fortaleza del templo de Elberit. Cuando Abimelec se enteró de que ellos se habían reunido allí, él y todos sus hombres subieron al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó algunas ramas y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó, ¡Rápido, hagan lo mismo que me han visto hacer! Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimelec hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquén, que eran como mil hombres y mujeres. Después, Abimelec fue a Tevez, la sitió y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre fortificada, a la cual huyeron todos sus habitantes, hombres y mujeres. Se encerraron en la torre y subieron al techo. Abimelec se dirigió a la torre y la atacó. Pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer le arrojó sobre la cabeza una piedra de moler y le partió el cráneo. De inmediato, llamó a Abimelec a su escudero y le ordenó, ¡Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, lo mató una mujer! Entonces su escudero le clavó la espada y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, regresaron a sus casas. Fue así como Dios le pagó a Abimelec con la misma moneda por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquén pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Yerubal. Que el Señor bendiga su palabra, oremos para que Él hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te damos gracias Dios nuevamente por el tiempo que nos permites estar delante de tu presencia y te pedimos que sea un tiempo, Señor, de bendición para nosotros. Permite que podamos escuchar tu voz tan claro que nos quede, Señor, que no nos quede duda que eres tú. Bendice este momento y bendice a las personas que ven y escuchan este momento, Señor, también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De un triunfo sin Dios a la tragedia. El pasaje que leímos habla mucho acerca de Abimelec. Abimelec, ustedes ya saben quién fue él, pero vamos a estar meditando algo acerca de las acciones que él emprendió durante su vida. Abimelec recién había disfrutado la victoria al derrotar al Gaal en la tierra de Siquén. Esto obviamente le dio la confianza para ir a la siguiente batalla contra esa misma gente, pero ahora en la fortaleza del dios pagano Berit. El resto de la historia ustedes lo saben. El hombre que había derrotado a un ejército completo ahora es derrotado por una mujer que le lanza la piedra de su molcajete y le rompe el cráneo. Algo de esta historia que me enseñó es lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. Primero, Dios permite tener victorias a los malos, pero su fin siempre, siempre será la derrota. Y esto fue lo que pasó con Abimelec. Quizás nosotros, y al ver el aumento de la maldad y el orgullo con que los malos caminan por la calle, por la vida, donde aparentemente nada les pasa y nadie puede hacerles daño ni detenerlos por la impunidad que hay en nuestro país, quizás nos lleguemos a sentir desalentados, tristes y molestos. Y hasta podremos decir, bueno, es con toda razón, es justificable mi tristeza, enojo y desaliento al ver lo que estoy viendo en mi país. Pero la verdad es que nada justifica eso. No hay necesidad de sentir eso, porque según las escrituras, el fin de los malos es la derrota y la humillación. Dios hará que ellos paguen por su maldad y en eso, en eso nosotros podemos descansar. Pero es cierto, Dios permite que de una u otra manera los malos tengan ciertas victorias, pero siempre su fin será la derrota. Y segundo, al permitirles la victoria, Dios hace que ellos confíen en que el mundo es suyo, que nadie podrá hacerles frente ni daño para que el juicio les venga desprevenidos. Abimelec estaba tan confiado en que vencería a los habitantes de la ciudad. Y era lógico, si había vencido al ejército, ¿quién podría hacerle daño o frente? ¿Unos simples campesinos? ¿Niños? ¿Amas de casa? Sin embargo, fue un ama de casa la que lo venció. Esto me enseña que para los malos el juicio llegará cuando menos lo piensen y en la forma en que menos ellos lo esperan. Entonces, más que sentirlos desalentados, molestos, por lo que estamos viendo en nuestro país, en nuestro México, quizás en tu colonia, de cómo los malos aparentemente triunfan, triunfan sobre el bien y no hay nadie que les haga al frente, más que sentirlos molestos por ellos. Creo que debemos de descansar siempre en la certeza de que Dios les dará su pago. Dios tiene el control también de eso en la vida de ellos. En la primera parte de nuestro devocional, veremos qué es la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Como ustedes saben, gracia, la palabra gracia hace referencia a los favores, regalos y bendiciones que Dios da a quienes no lo merecen. En otras palabras, eso es un regalo inmerecido. Y común hace referencia a quienes reciben esta gracia, que son todas las personas, sean creyentes o no. Así que podríamos definir la gracia común como la gracia de Dios por medio de la cual Él da una gran cantidad de bendiciones inmerecidas a todas sus criaturas, a todas las personas. Wayne Gradum, describiendo la gracia común, dice que millones de personas no mueren y van al infierno tan pronto como que pecan, sino que continúan viviendo por muchos años, disfrutando de innumerables bendiciones en este mundo. Esto es gracia común de Dios. Aunque la gracia común de Dios no significa otra gracia más de Dios, aparte de la que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas, sino que es la misma gracia manifestada en forma diferente. La gracia común de Dios se diferencia de su gracia salvadora, en que no produce salvación en sus receptores, ni fluye directamente de la obra de Jesucristo. En otras palabras, la gracia común es para todos, pero no precisamente tiene que ver con aspectos de la salvación. Simple y sencillamente, Dios en su misericordia, en su bondad y en su soberanía, permite que todos, creyentes o no, puedan experimentar sus bendiciones en sus vidas. Algunos pasajes bíblicos que apoyan esta teología de la gracia común, están en Salmos 149, versículos 9 y 16. Dice así, El Señor es bueno para con todos, no para algunos cuantos, para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Abre su mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Mateo 5.45, ustedes ya conocen este pasaje muy hermoso. Vuestro Padre que está en los cielos, hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Hechos 14.16 y 17. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones, todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Entonces, quizás ha sido testigo de cómo a unos malvados, como Abimelech, son desobedientes a Dios y sin embargo, son bendecidos por Dios. Esto es porque la gracia común de Dios tiene el propósito de llevar al ser humano, al convencimiento de que Dios existe. Y que además es un Dios bueno. Y que esta gracia lo lleve a la gracia salvadora en Cristo Jesús. Así que las bendiciones que Dios permite que aún los malos tengan en sus vidas, tienen el propósito de que ellos reconozcan quién es Dios. Y que puedan llegar a la gracia salvadora que Cristo puede impartirles a ellos en sus vidas. Así que en lugar, en lugar de estar pidiendo pena de muerte para los malos, que si pedimos pena de muerte para ellos, debemos de pedirla también para nosotros, porque no somos mejores en muchos aspectos. Mejor oremos para que Dios permita que ellos conozcan de Cristo también. ¿Quieres tú agradar a Dios y quieres apoyar para que los propósitos de Dios para la humanidad sean cumplidos? Entonces, en lugar de pedir pena de muerte, pide que Dios llegue a su corazón, que sea encarcelado, claro que sí, que pague por sus crímenes, y claro que sí, pero que sea Dios tocando su corazón y su vida. Porque el propósito de Él es que todos, y cuando la Biblia dice todos, se refiere a todos, lleguen al arrepentimiento y puedan conocerle a Él. En la segunda parte de nuestro devocional veremos las consecuencias de una ambición impía. Ya de por sí, la palabra ambición tiene una connotación negativa, pues se traduce como avaricia. Ahora, añádale que es impía. Y ésta, cuando llega a controlar nuestras vidas y nuestros corazones, produce consecuencias muy dolorosas para nosotros. Pero, ¿por qué es mala la ambición? ¿Por qué es mala la ambición cuando se nos ha enseñado siempre ambicionar algo en la vida? Y una persona sin ambiciones es considerada como falto de visión, de propósito o de ganas de vivir. ¿Por qué la ambición en sí misma es mala? Yo considero que la ambición se vuelve impía y es mala cuando dejamos de ver la necesidad de otros. Cuando estamos dispuestos a pasar sobre quién sea para lograr lo que anhelamos sin importar cuánto daño podamos hacer a los demás. Esto fue lo que pasó con Abimelec. Su ambición lo llevó a pensar en llegar más lejos, sin importar a quién tendría que destruir a su paso. La consecuencia para él fue la misma muerte. Quizás para nosotros, cuando estamos pasando ciertas etapas en nuestras vidas, donde somos muy ambiciosos en un sentido negativo, quizás la consecuencia no va a ser la misma. No va a ser muerte. Sin embargo, sí va a haber consecuencias que nosotros vamos a estar experimentando en nuestros corazones. Cuando nosotros buscamos más la ambición, obviamente dejamos a Dios de un lado, porque no podemos convivir con las dos cosas al mismo tiempo. La búsqueda de Dios incesante y al mismo tiempo la búsqueda de la ambición por ciertas cosas en la vida. La ambición impía. No pueden convivir juntas. Así que cuando estamos enfocándonos más en la ambición impía, seguramente hemos dejado a Dios de un lado. Entonces, una consecuencia podría ser precisamente el alejamiento de Dios. El alejamiento de Dios que nosotros podamos tener. ¿En qué momento nos volvemos ambiciosos nosotros? Bueno, habiendo estudiado el libro de Santiago con Beth Moore y un grupo de varones, ella hace una pregunta muy importante. Hay una línea muy delgada en lo que es ahorrar y en lo que es acumular. ¿En qué momento nosotros cruzamos esa línea, esa línea delgada entre ahorrar y entre acumular? Creo que la respuesta es cuando nosotros dejamos de compartir. ¿Por qué? Porque podemos estar ahorrando para una casa, para un coche, para un viaje, para vacaciones, para lo que sea, para el futuro, para los hijos, pero al mismo tiempo poder compartir con otros más necesitados que nosotros algunas cosas de nuestra vida. Claro que sí. Ahorramos, pero también compartimos. Pero cuando acumulamos, compartir con otros ya no es una opción. Ya no es una opción. Ya no se puede. Ya no es posible. Entonces, creo que nosotros llegamos a ser, a volvernos ambiciosos cuando dejamos de compartir con los demás lo que Dios nos ha prestado. Entonces, a resumidas cuentas, Dios castigará a los malos. Él tiene eso en sus manos también. En lugar de pedir penas de muerte y todo eso, pidamos que Dios toque sus corazones, porque eso es lo que ellos necesitan. La gracia común es para todos, pero la gracia salvadora, la gracia de Dios para sus hijos es muy distinta y en esa podemos nosotros descansar, en la gracia de Dios nuestro Señor. Así que, nos vemos la próxima semana. Apliquemos algo de lo que hemos aprendido. Estoy seguro que Dios seguirá hablando a nuestros corazones en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.